Escribir para salvarme, no descontrolarme, desinflarme, más bien comprenderme, amarme Solidarizarme, aunque esta vez con causa propia desapuntalarme, desacorralarme Más bien liberarme, descifrarme, acompañarme, mi punto de encuentro afloje, desarticularme Perdonarme pa' no destratarme y no al castigo que disfruta cuando dice que estoy tarde Una silla, en una mesa, en un hogar prestado en Barcelona No hay escapatoria si el escape mismo también es encierro y se me desmorona La ilusión de que termine este fragelo, esperanzas que podía transformar este veneno No sé cómo parar de pegarme y compararme Entendí que el lugar es lo de menos Los fantasmas te persiguen donde vayas y no les pones el freno Pero cómo frenar esa voz que dice No servís, no llegás ¡Qué ilusión! Al final la ruta no estaba mojada Al final la depresión no era una pavada ¡No! Si existiera solución la tomaría entera La abrazaría y pediría, me acompaña un rato al parque Venga conmigo a tomar aire y sea consuelo o al menos en parte ¿Quién diría que hasta acá yo llegaría? Y no hablo de seguidores, hablo de ciertos dolores Rara se puso la vida y cuando creen que me deslizo Acá me tengo por el piso ¿Quién fue que quiso? Acá había el borde entre mis cables Y chambuscada, algo asfixiada, entreverada Más que entera, entrecortada No sé qué digo y algo sale por sí mismo Y mientras tanto soy testigo de esta falta de amor mío Bar Monich, 1651 Barcelona, Cataluña Paré a tomarme un café en un bar local Me gusta El cartel es verde y tiene un toldito Afuera tres mesas En la derecha mirando desde la calle hay una señora que toma un tembazo Los codos sobre la mesa y una mano sosteniendo el mentón Típico gesto de alguien que piensa No es tan vieja y su bastón descansa en una de las sillas vacías En la mesa del medio me senté yo Tengo que seguir para no llegar tarde El café salió a un euro con cinco Y le di un tiente especial esta tarde de mierda El café salió a un euro con cinco ¡Gracias!